¡Hey! ¡Hola amigos! Soy SeinMaster con un nuevo vídeo. Si eres nuevo a mi canal, bienvenido. Y si no, también. Hoy estamos aquí con un nuevo gameplay del Battle Engine Aquila. Hace poco... creo que subí un vídeo sobre... este mismo mapa, no estoy seguro. Creo que es el que grabé y no se me guardó, no lo sé, pero... es una continuación. Tenía que despejar la isla de minas para que llegaran mis barcos. Y ahora ya han llegado y hemos dominado la primera parte de la isla. Y ahora me tengo que encargar del resto. Podéis ver que aquí llegan un montón de mis aliados. ¡Muérete, cabrón! ¡Muy bien! Se ha muerto. Vale, voy a cargarme o voy a intentar cargarme. Ya he jugado este mapa y creo que va a pasar cuando me cargue esa especie de... de disparador. No sé cómo llamarlo. Pero va a ser algo bastante malo. Vale, mierda. Mierda, 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 mierda. Vamos, gira, gira, esquiva. Vale. Me voy a confundir de botón, ya he perdido vida. Vale, me voy a intentar cargar estos bichos. Me caís mal. O sea, estos cacharros me caen más mal. ¡Oh, no, 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 no! Vale, eso está disparando a mis tanques y demás. Voy a intentar interponerme en su trayectoria. Aunque eso signifique perder vida. Aunque no sé si voy a llegar. Eh, no es tan fácil, ¿sabes? No puedo eliminar tan fácilmente el cañón cuando estoy a punto de perder toda la munición y estoy herido. Que aquí el señorito se cree que es fácil, ¿no? Claro, no está ahí controlando el robot. ¡Hala, hala! Si es que llega hasta la playa y desde el principio han estado en su radio. Bueno, no me voy a interponer porque eso me mata. O sea, eso está bombardeando de mala manera todo. ¡Hala, hala, hala! Y por ahí también hay enemigos. ¡Uf! Está claro que tengo que darme prisa. O sea, tengo que llegar ya por ese bicho. Claro que si va a lagueado... No vayas lagueado por lo que más quieras. Por favor... No me gustan los misiles acercándoseme. Que lo sepáis más pel de mierda. No. Venga ya, ¿en serio? O sea, no, no. O sea, no me... De nada, dices. Vale. Oh, no, 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 no. Vale, mierda, mierda, mierda. Vuela, vuela. Salta aquí, salta aquí, salta aquí. Vale. Gírate, cabrón. Vamos, gírate, gírate ahora. Que tengo el cañón pulso aumentado. Gírate, di que sí. Ven, 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 bonito, ven. Que yo también tengo esa prosita para ti. Toma esto. Oh, mierda, mierda, mierda. Vale, ya... O sea, tengo que volver porque no puedo más con esto. No puedo... Me voy a matar. No sé dónde están disparando los micromisiles. No sé dónde rayos se dirigen, pero... Ya vuelvo a detectar. Esta zona es la que se va a laguear, o sea, después no se va a laguear cuando acelero. Voy a pegar los micromisiles y se pillan ahí, ahí pillan, ahí pillan. O sea, que cuando pulso la W para avanzar es cuando se me laguea, ¿no? Pues ahora no puso nada y mira, ala, ala, sube bien. O sea, la W hace que se laguee. Vale. O sea, la W es la tecla del lag. Pero esto no hace nada. Pero pulso la W y el lag llega a mí. Oh, venga ya otra vez, no, que no me da tiempo. O sea, la W es la tecla del lag. ya me podrían ayudar si es que sabía yo que iba a pasar esto porque ya me pasa este nivel y lo mejor es que me largue de aquí porque ese robot es muy duro de pelar y como me distraiga un solo momento me ha pegado una paliza como mierda 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 o sea no maldito bicho estate quieto deja que te mate mierda what que me está disparando o sea lo tengo muy vale 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 vamos esquiva voy a asegurarme que aquí no salgan vale va lagueado o sea si me muevo se laguea vete a la mierda o sea me muevo y se laguea no pues mal voy si me vale no lo ha esquivado no 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 quieto robot bonito robot bonito robot bonito bonito robot robot bueno robot bueno el robot es bueno el robot no dispara el battle engine el robot es bueno y los tanques también son buenos dejadme tranquilo vale ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí vamos no quieto robot bonito robot bonito robot bonito robot roto robot roto robot roto robot roto bien sí o sea ahora ya sólo cargarme esto si lo refuerzo de tan camino yo me cargo esta fábrica de tanques no olá bien se le gastan los matos pero bien vamos a ver qué más podemos hacer por aquí no por la labor de escuelta contraataque vamos a jugar este bueno, vamos a jugar uno con el Venture la primera vez que aparece el Venture vamos a jugar además bueno, a propósito amigos voy, dentro de poco voy a empezar a subir una pequeña miniserie del World of Warcraft con un amigo mío vamos a grabar vamos a intentar jugar en el Catapult estoy descargando ahora mismo la actualización si más quisieras voy a trabajar más que vosotros estate quieto tú, quieto ya voy Apolo ya voy vamos muere vas a morir nave enemiga más pel suficiente yo creo que con tanto que lo he ametallado ¿no? sí, perfecto oh no, no techo que no techo que no techo que no techo que es vale sí, se me laguea en cuanto pulso la W o sea, pulso la W y se me laguea y bueno, así en el suelo también o sea, esto bueno, pues eso yo creo que cuando pulso así botones Shift y W claro ya voy a ver estoy un poquito ocupado tengo lag tengo lag no puedo estar a dos cosas a la vez señor vale, ya está ya estoy distrayéndoles para que me ataquen a enviar en vez de a vosotros ¿contentos? es que luego también su ayuda voy a trabajar un poco ¿no? se supone que deberían defenderlos pero no no pueden defender tengo que comerme yo todos hay soldados soldados contra tanques y se han cargado un tanque ve tía la no, no por favor yo no he hecho nada déjame tranquilo a ver que me deje no, si quieres estamos rodeados para que nos den fiesta todavía quedan dos pero moriros ya que te mueras que te mueras que te mueras si soldados ya me he encargado yo ¿eh? ¿sabéis que hoy voy a hacer? el movimiento preferido de Mario de este juego el I believe I can fly mira, mira te gusta volar vuela I believe I can fly tí que sí toma no me fastidie ese hombre y vosotros también no sabéis defender vuestra base pues vais a volar o sea vais a volar literalmente Mario en tu honor amigo si llego hasta ellos porque con el lag este en honor de Mario vola I believe I can fly I believe I can fly weee quedan dos bueno pues sabes como sabes como pueden volar también así mira weee otros y esto va con la casa incluido pum eh ¿dónde están? ¿había dos aquí? ah no serían esos pues parece que sí bueno vale no protegen pues les doy un vuelo gratis no sé cargarmelos quizás que pregunta tan tonta a ver si esto termina ahora al ataque uy un caza muerto o por lo menos lo voy a intentar matar muere caza oh bombarderos me encanta matar bombarderos son lentos y fáciles de destruir voy a hacer otra cosa en honor de Mario como a él que le mataron una vez se me han seguido mis comisiles a mí mismo voy a hacer el suicidio para cargarme un caza Mario en tu honor kamikaze kamikaze jovar también podrían defender un poco esquiva, esquiva, esquiva esquiva pero bueno se ha chocado contra su propia nave que pringao desde el suelo pam dimme que no voy a caer al agua ah no que susto caigo a toda prisa caigo, caigo no, me freno eh, quien me está disparando what? o sea, me está disparando y no sé de dónde vale pum yo creo que hay por aquí enemigos quizás no voy a no me atacan yo creo que era la nave esa toma ya esto se pone fácil ya está hoy el venturer defendiendo la base o sea que yo solo tengo que disparar un poco eh y evitar que se cargue en ese edificio también como distrayéndolo mientras el venturer se los carga oye oye tú deja de disparar ahí prestame atención soy más importante que el edificio ringao me voy a poner media metallita porque me da mi venturer o sea dame vida y dame munición que me hace mucha falta para liberar la isla de los malos ¿acaso lo dudabas? bueno amigos uy eh estábviendo bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado ya sabéis si queréis marcarle a like suscribiros bueno esto ha sido todo adiós amigos